Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud Live. Nos encontramos en el poblado de Galipán, en el Parque Nacional Guaraira Repano, lo que se conoce como el Cerro de la Ávila que bordea Caracas, capital de Venezuela. Y estamos en la placita de Galipán, Ciro y yo listos para comenzar nuestra rutina de ejercicios de hoy. A ver, que pinta como que difícil. Vamos a trabajar la zona lumbar, la parte baja de la espalda y nos vamos a apoyar también con unas pesitas y el movimiento de nuestro tronco en distintas direcciones. El primer ejercicio sencillo, vamos a hacer un movimiento frontal con la pesa abajo y subes aquí en línea recta. Bajas y subes aquí en línea recta, ¿de acuerdo? Diez repeticiones de 3 a 5 segundos. Estamos haciendo una carga anterior para que la zona lumbar y esos músculos se activen y se fortalecen. Perfecto. Ahora lo vas a trabajar en un lado y el otro, empezamos aquí abajo y vas a subir y volteas y regresas. Ok, entonces me pongo así, bajo aquí, y regresas, abajo. Exactamente. Igualmente se hacen 10 repeticiones de 3 a 5 series de cada lado. De verdad. Vamos para el otro. Vamos para el otro. Exactamente. Pollo y rota. Eso es muy importante. Y desplaza. Eso. Trata de llevar la pesa al piso y desplazar. Exactamente. Y la última rutina utilizando las dos pesas. Entonces vas a hacer como el baile de los gorines, ¿te acuerdas? Con una pesa acá y la otra va acá. Uno, uno, dos, uno, tres. El ejercicio es cuando subes, regresas, subes y regresas. Exactamente. 10 repeticiones de lado y lado, de 3 a 5 series. Probamos zona lumbar y por supuesto toda la cadena muscular que interviene en este ejercicio. Bueno, ¿toma? Sí, gracias. La verdad que me gusta, y más que esa es una zona que para mí es vulnerable por mi dolor de espalda, así que les recomiendo a aquellos que sufren de la espalda baja, hacer esos ejercicios en casa. Así es. Bueno, ya lo saben. Recuerden que el objetivo del ejercicio no es verse como la influencer de Instagram, esas son personas que viven para eso, no. Usted tiene que hacer el ejercicio por razones de salud, para mantenerse en total bienestar. Continúen con información que les va a ayudar a lograr este objetivo aquí en el programa. Gracias. Siempre un placer. Gracias. Gracias.